Más de quererte No es fácil desnudar tu corazón Para comprenderte Tendría que trepar a tu balcón Una noche Descubrir tu piel y otra noche Procurar ser fiel y otra noche Para conocer la tierra de tu corazón Y otra noche Para discutir Y otra noche Para perdonar Cinco noches Para estar loco por mí Porque te quiero Te lo juro Pero duro Si te quiero No te quiero Es un distante Diferente Como un cuento Que te cuento Por decir Es un lamento Que quiere Déjame quererte No pongas tantas trampas Al amor Para comprenderte Me bastan cinco noches Por favor Una noche Descubrir tu piel y otra noche Procurar ser fiel y otra noche Para conocer Para conocer La droga de tu corazón Y otra noche Para discutir Otra noche Para perdonar Cinco, 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 cinco noches Para estar Para estar Loco, 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 loco Por ti Estoy loco, estoy loco A ver, vamos a meter el coro El coro como lo dice Son cinco noches Son cinco noches Para estar loco Por ti Porque estoy loco Por ti Solo quiero Cinco noches Son cinco noches Para estar loco Por ti Es un lamento Que quiere entrar Dentro de mí Son cinco noches Para estar loco Una noche Para descubrir tu piel Y otra Para Oye Medellín, Medellín, Medellín Colombia Son cinco noches Para estar loco Por ti Aquella noche Yo te demostré Que te quiero Que te adoro Cariño Mi amor Son cinco noches Para estar loco Por ti Déjame quererte Con pocas, tantas Trapas El amor Son cinco noches Para estar loco Por ti Es un lamento Un lamento Que quiere entrar Dentro de mí Son cinco noches Para estar loco Una noche Para descubrir tu piel Y otra Para procurar Con pocas, tantas Son cinco noches pares, sal loco por ti Y déjame quererte, dos bocas tantas grandas al amor Son cinco noches pares, sal loco por ti Son cinco noches junto a ti Son cinco noches pares